Hinchas de Colo Colo, vamos a hablar de las recientes declaraciones del presidente Alfredo Stowin tras la derrota ante Palestino, que no fueron bien recibidas por nuestros apasionados hinchas. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que no te pierdas las últimas noticias del cacique aquí en el canal. En el último partido, lamentablemente sufrimos una dura derrota ante Palestino, lo que generó algunas críticas y dejó dudas en el aire. Alfredo salió a dar su opinión sobre este difícil momento. Estibador reconoció que la situación es difícil, afirmando que no se puede tener el título todos los años. Para él, si bien es difícil pelear por un segundo título, hay que seguir luchando hasta el final, porque somos Colo Colo y la lucha es parte de nuestra esencia. Estas palabras dejaron frustrados a muchos hinchas, que consideraron que la postura del presidente no reflejaba la grandeza y ambición del club. Creemos que debemos luchar hasta el último minuto, manteniendo encendida la llama de la esperanza, sin importar las dificultades. Stowin también identificó los errores cometidos por el equipo en el último partido contra Palestino, reconociendo que la expulsión de Brian Cortés condicionó el encuentro. Destacó la importancia de aprender de los errores y valoró el esfuerzo de nuestros jugadores, a pesar de la adversidad. ¿Qué te parecieron los comentarios y opiniones de Alfredo Stowin sobre nuestro cacique y el último partido? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Me detengo aquí, pero si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en Colo Colo, suscríbete al canal y deja un like en el vídeo para que te traiga noticias de Colo Colo todos los días aquí.